Uber pierde 5.200 millones de euros sin alcanzar los objetivos de Wall Street. Sus acciones caen un 6% y genera dudas en los inversores sobre su modelo de negocio. El gigante del transporte alcanzó el segundo trimestre del año el récord de usuarios. Sin embargo, ingresó en tres meses 3.200 millones de dólares, una cifra que queda lejos de compensar las pérdidas. La empresa achaca muchas de ellas a gastos de compensación basados en su salida a bolsa. Desde la compañía aseguran que este ha sido el año de inversiones más fuerte y que los gastos se reducirán considerablemente en 2020 y 2021. Tanto Uber como su mayor competidor, Lyft, sufren pérdidas, algo que las dos empresas asocian a un intento de crecer y aumentar la cuota de mercado para en un futuro traducir esa inversión en ganancias.